Lo primero juego, dártela enhorabuena por haber terminado Dynamo Like a Pro. Me ha costado. Me ha costado. Que me da mucha caña, Luisa. Bueno, espero que no tanta. Sí, Luisa, porque tú empiezas, bueno, esto en 10 minutos, esto lo habréis hecho. Y yo me frustraba porque yo decía, madre mía, 10 minutos, ¿cómo voy a hacer esto en 10 minutos? ¿Me puedo tirar aquí un día entero? Bueno, esto como sé que lo tenéis resuelto, yo, ay, Luisa, por Dios, ¿cómo que lo tenemos resuelto? No tenía ni idea, he tenido que ir a ver el vídeo. Ay, pobre, yo decía, todo resuelto, esto ya está, esto ya está, esto está hecho, pan comido. Ay, madre, qué agobio, estarán los demás iguales. Buenos días, Alicia. Hola, buenas. Buenas, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y a qué te dedicas. Venga, te voy a corregir una cosa, yo no soy arquitecto, yo soy arquitecto técnico. ¿Arquitecto? Pero vamos, para acá es lo mismo. Yo trabajo por cuenta propia, empecé trabajando para una empresa, pero yo soy más un alma libre, así es que trabajo por cuenta propia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, normalmente, bueno, yo estoy llevando dirección facultativa de obra y trabajando en estudios de arquitectura, realizando colaboraciones y sigo en ello. Y en el 2014 empecé a formarme en BIM y hice un máster y desde entonces no he parado. Y viendo, buscando información y buscando información y buscando información, yo toqué con vosotros, con Especialista 3D y a partir de ahí no dejé de seguiros, me enteré de vuestro programa y yo quería hacer lo que vosotros estabais proponiendo. Quería estudiar lo que vosotros, el programa que vosotros proponíais para profesionales y enfocado a profesionales y para la vida profesional. Así que, más o menos eso. Soy... No paro de estudiar, no paro de formarme y soy adicta a la formación. Hay cada vez más cosas. Y ahora mismo estás colaborando con estudios. Colabora con arquitectos, con compañeros míos, con aparejadores y sí, me salen colaboraciones ahora cada vez más, porque cada vez se mueve más el modelado y entonces, sobre todo en Revit, y muchos promotores, sobre todo grandes, promotores constructores, grandes, se están pidiendo ya que se traigan las mediciones a partir de modelos en Revit. Entonces, me está entrando trabajo en ese sentido bastante, que es lo que ahora más me está entrando de BIM. O sea, yo tengo un proyecto de ejecución en BIM, llamo Alicia, y tú trabajas en BIM íntegramente, ¿no? Sí, sí, sí. Puedo, vamos, hago modelado, a estación de mediciones, en fin, sí. Vale. Estoy entiendo, ya puedo decir que me puedo defender, ya sí. Vale, más o menos, ¿qué experiencia, o sea, qué trabajos has tenido con estas metodologías? ¿Qué tipo de proyectos o qué tipo de modelos y trabajos? Bueno, hemos realizado un trabajo colaborativo, modelado de un edificio histórico, ese ya sería un modelado más avanzado, y desde pequeños encargos, más que todo encaminados a visualización, no tanto como para obtener información del modelo, sino más bien encargos destinados más a visualización, y a la extracción de mediciones, y encargos ya más grandes, de porrón de vivienda, vaya, de más de 100 viviendas, y para eso es para extraer mediciones. Y luego ya dirección de obra y demás. O sea, ¿has estado en ejecución, en dirección de obra, en dirección de obra con BIM? O sea, ¿has estado...? No, esa todavía no, no sé, no ha llegado. Eso no ha llegado. En dirección de obra... Ahora no busco a nadie, que lo... No, es verdad, yo creo que eso lo vieron. O sea, con el modelo, teniendo presente el modelo, pero dirigiendo la obra, supongo que tú teniendo en cuenta, y la gente que está de la obra con los planos... Planos, planos, o sea, todavía estamos en los planos, no... Vale, pero el tema del 5D, del coste y eso, ya sí que en todas las obras que has usado, digamos que ya estás extrayendo mediciones de los modelos. Sí, sí, sí. Vale. Además, yo los animo a todos ellos para que lo hagan así. Es que la habilidad que te ofrece, la facilidad del manejo de la información, tienes toda la información actualizada, te trae una ventaja increíble. Ah, eso iba ahora. Eso te iba a preguntar. Tú has estado en la primera edición de Dynamo Laika Pro. Bueno, te diría alumna, pero es que me niego, o sea, compañera... No, alumna. Compañera pro total. No, compañera. ¿Qué ventajas competitivas es que como usuario de Dynamo, ahora ya avanzado, que podrías aportar? O sea, yo soy una empresa y digo, estoy pensando en cogerme a Alicia o no, ella tiene Dynamo, esta persona no, ¿por qué debería decir qué ventajas me das? Sí, la ventaja clave de la programación está, y eso está en tanto en Dynamo como en cualquier otro tipo de programación, es la automatización y la eliminación de errores. Esa es una ventaja competitiva total, el tiempo que tú ahorras, porque te automatizas todos los procesos, lo mismo, las tareas repetitivas, te las hace solo la máquina, sabiendo programar, ganas tiempo, ganas fiabilidad, y para mí ese tiempo que tú ganas evitas tener que rehacer trabajo, evitas tener que rehacer los trabajos, eso es una ventaja impresionante. Y luego, a la hora de poder satisfacer requisitos específicos que requieran ese tipo de tareas repetitivas, pues la programación es fundamental también. Para extracción de información, para organización de información, para gestión, un montón de cosas que te permite a ti hacer, sabiendo programar, en este caso con Dynamo, vamos, sabiendo programar con otros programas también. Y una persona que no supiera muy bien qué es esto de la programación, ¿cuánto tiempo dirías que te estás ahorrando? O sea, en un proceso como en el que tú me describiste, que te has medido muchísimos proyectos, ¿más o menos tú tienes medido en porcentaje lo que tardabas ahora, ante lo que tardabas antes? Sí, te puedo decir, vaya, hay caso, hay caso. Bueno, pero el caso más, vamos, con el que yo me he tocado ya estudiando, vamos, durante la formación, pues me he llegado una colaboración para hacer una medición a partir de un modelo REBI, de, pues, 115 viviendas. Resulta que el equipo que modela había tenido previsto el uso para el diseño, para la coordinación con otras disciplinas, pero no para la extracción de mediciones. Entonces, el modelo no está preparado para extraer las mediciones de él, sin embargo, el promotor requiere o quiere que en las líneas de medición aparezcan una información. ¿Y cómo te lo daba en el modelo? Estaba todo, o sea, es que estaba sin nada de información, ¿no? Estaba a éxito. Estaba con la información del equipo de modelado que le servía para el modelado y para cumplir los requisitos funcionales. Tenía información para cumplir los requisitos funcionales que el cliente había dado, pero no estaba la información estructurada y ordenada como para poder extraer las mediciones del modelo, pasarla al programa de medición y que el promotor tuviera su línea de medición como él quería. El promotor quiere que todos los suelos de las habitaciones se midan y que al lado de la línea de medición pongas salón, vivienda B del bloque 3, tipo C, dormitorio, vivienda tal, tal, tal. No venía el modelo para eso preparado. Yo podía extraer toda la medición, pero no podía facilitarle a partir del modelo. Bueno, así, esa información era el promotor, el promotor no podía, pero eso era un requisito indispensable. Bueno, 115 viviendas, cada vivienda con no sé cuántas estancias. Y otras circunstancias que se dan es que yo colaboro, pero no formo parte del equipo redactor, de manera que yo estoy aquí, en mi casa o en mi estudio. Y entonces el equipo está allí, en Córdoba. Ellos están avanzando en el modelo, pero yo no tengo acceso al modelo de manera directa. ¿Tú intentabas medirlo? Claro, se estaban modificando al mismo tiempo que yo lo medía. ¡Uf! ¡Madre mía! Y ahora tú, por favor, que me mandan todas las semanas el modelo actualizado, hasta aquí hemos llegado. Y ahora me dicen, pues ahora por cada... Quiero estas informaciones, las mediciones. Tú imagínate, eso es imposible. Por eso me estás preguntando por el tiempo. El tiempo es infinito por infinito. Es, yo no puedo hacerte esto. Es, yo no te lo puedo hacer. Se lo pidas a quien se lo pida, yo no te lo puedo hacer. Es equipo de 20 personas a tu lado, si no es imposible, claro. Claro, no, yo no te lo puedo hacer, porque yo, si cada vez que me manda el modelo, me tengo que cambiar a todas las viviendas el nombre, para ponerle a todas las estancias el nombre, para que eso al volcado, con el programa de medición, se me vuelque el nombre de la habitación. Pues es que imposible. Si cada vez que tengo, además, bueno, yo te he pegado un tiro. Si es que me das más de una vez, los nervios ya no das más, no se puede. ¿En qué medidas? ¿En qué programa lo quería el promotor? Yo en Arquímedes. En Arquímedes. Extracción de medicina a partir del complemento instalado en Reddit. Vale. Para Arquímedes. Pues, vale, o sea, que el tiempo es infinito versus cero en ese caso, ¿no? En ese caso sería infinito, en otros casos, pues sí, claro, tú puedes tardar muchísimo menos. Cuanto más grande es la tarea y más repetitiva, más ahorras, está claro. Pero en temas de nomenclatura, renomenclatura y demás, total, vamos, el tiempo es que esto, ya está. Ya está. No sé cuánto tiempo se puede tirar alguien nombrando, utilizando en este caso Reddit, los espacios, las habitaciones, los pilares, y ahora renombra y vuelve a renombrar porque he movido aquí o he metido una más. Y ahora ya no me encuadra en la numeración, pero ahora vuelve a nombrar. Y ahora, es cosa que ya lo hemos vivido. Sí, sí, sí. Ope, ya te digo, ya antiguamente quedaba con Word, no quiero ni contarte. Pero sí, sí, desde luego, con Reddit es que te piden más nivel de información, entonces, claro, puede ser infinito, como dices tú, para meterle toda esa información a un modelo. Oye, como si una cotilla, y me estás hablando de muchos, muchos, muchas programaciones concretas, y me estás poniendo muchos ejemplos, a mí me encantaría ver algo de lo que hayas hecho. Si tienes por ahí algo en el ordenador, ya que estamos hablando por el ordenador, si me lo pudieras enseñar. Que soy una cotilla empedernida. A ver, tengo algunos por ahí, ¿no? Pero voy a enseñar uno, lo he traído de este, este es un caso, este es el caso real del que te hablo. Sí, no se te ve, ahí estás. Ahora, este es el caso real del que te hablo. Lo que pasa es que, claro, no voy a enseñar todas las viviendas ni pasarle porque sería eterno. Vamos, también sabemos que, bueno, yo puedo decir que Dynamo está muy bien pero tiene sus limitaciones. Hay que hacer que se planta ahí como todos los programas, vamos, eso siempre tiene sus cosas. Yo lo llevé a cabo con las 115 viviendas, el cambio de, lo que os voy a enseñar es el cambio este de nomenclatura, ¿vale? Voy a compartir. Vale. ¿Vale? Aquí estoy esperando. A ver si sale y veis algo de mi pantalla. Sí, las veo perfectamente. Las ves, ¿no? Bien. Esto es una parte de las 115 viviendas. Esto es una parte, esto es una planta. Bueno, media planta, seguía para allá. Y esta es con parte de, con uno de los Dynamo resuelto. Entonces, este de aquí, os cuento, esto es lo que me llega a mí. Esto me llega a mí toda la semana, cada vez el modelo más completo. Vale. Aquí tenemos la, claro, lo que os estaba comentando es que el equipo de arquitectura, bueno, pues, ellos se están modelando y no modelan los suelos independientemente. Modelan un suelo del tirón. ¡Uf! Venga, tú. Todo el suelo dibujado así, madre mía. Vamos, yo les mando un... Entonces, el promotor necesita cada suelo por... Por separado. Por separado, para saber. Porque, aparte, es que la tabiquería apoya sobre el forjado. No es una solería corrida, se trata de un parqué. Así que, en 115 viviendas, evidentemente, se perderían muchos metros. Ahí estarías pagando de más. O tendrías que dedicarte después a deducir los tabiques. En fin, que me pasan el modelo así. Esto va contra reloj. Y yo decido que lo suyo sería coger las habitaciones. Cogemos las habitaciones, las pasamos al programa, que eso se puede, pues, lo pasa ya a Arquímedes. Y desde Arquímedes tú te coges y dice, habitaciones, y venga los suelos, pues, el suelo le cojo las habitaciones y se las meto a Arquímedes, a superficie de las habitaciones. Y en el promotor, que al lado de cada superficie aparezca esto, salón comedor, pero no solamente esto. Dentro de cada habitación, el equipo de arquitectura da un número, que está aquí, pone el nombre de la habitación, pone un departamento. Ope, claro, el número de la vivienda, la planta baja, el número de portal que es, sí, sí, sí. Bueno, y ahora ellos me dicen que lo que quieren es que cada código de vivienda aparezca el nombre de la vivienda. Entonces yo tengo que meterle a la habitación este dato. Es decir, si tú, por ejemplo, fueras dormitorio de la vivienda del bloque 1 de la planta baja tipo A, yo tenía que meter dormitorio, barra, vivienda, bloque 1, tal, tal, para que luego en la línea de medición me salga que 12 metros cuadrados se corresponden al dormitorio de la vivienda, tal, tal, tal. Y así todas las líneas de medición. Ese es el encargo. Si desde aquí... ¿No hay regalito? Claro. Si desde aquí tengo yo que empezar a meterme aquí, a meterme en el nombre, salón comedor, guión, poner 3D, irme al Excel, buscar el 3D en el Excel, buscar qué vivienda, copiarla, pegarla, eso, con todas las habitaciones, con todas las viviendas que tiene el modelo, pues... ¡Prof! Y eso, todas las semanas, cada vez que actualizan el modelo, imposible. Ya. Digo que de tiempo, pues tú fígurate de imposible. Este es el ejemplo... Esto es lo mismo resuelto, ¿ya? Entonces, voy a dar una cena para orientarnos mejor que sea la misma parte del modelo. Por ejemplo, este de salón comedor, pues se trataría de que pusiera salón comedor, vivienda, bloque 1, planta segunda, eso, eso por todo, ¿verdad? A tal, tal, todo. Todos los... Y ya de aquí sí me lo puedo llevar. Ahí es donde entra DynamoLica Pro a hacer su función, a enseñarme a mí cómo hacer esto. Y este es el... Este es el Dynamo. Yo creo dos parámetros en el modelo, dos parámetros compartidos. Por cada habitación, yo le creo dos parámetros compartidos, de manera que vuelco, son tipo de vivienda y tipo de habitación. Para no perder la información, es el nombre salón comedor, es el tipo de habitación, lo vuelco aquí, al parámetro tipo de habitación. Y en el parámetro tipo de vivienda, vuelco la información del EXTEN. Es función de la información del departamento. Vale. Ese es tu identificador. ¡Qué bien! Ese es mi identificador. Luego lo que hago es que le asigno al nombre, que es el que me va a coger el programa de mediciones, el programa de mediciones, me va a coger el nombre de la habitación, porque no lo coge todo, pero sí coge el nombre de habitación. Yo le asigno la combinación de estos dos parámetros, de tipo de vivienda y de tipo de habitación. Y así ya me vuelca en un clic toda la información cada vez que me manda el modelo. Claro, esto, ¿cuánto puede estar el ordenador? No sé, ¿20 minutos? Haciendo así. Sí. Pero a los 20 minutos yo me volvía a sentar y decía, traer mediciones. Y extraía mediciones. A ver, déjame ver otra vez el Dynamo para... Vamos a ver el Dynamo. A ver, cuéntame un poco lo que hiciste, así que no hace falta que se vea todo, pero a grandes rasgos para... A grandes rasgos, este es el EXTEN. Sí. Ellos envían. Extraigo la información procedente del EXTEN. De manera que aquí tengo mis dos listas ordenadas del departamento y del código de vivienda, que ellos querían que apareciera en la medición. Y el departamento, ellos no lo quieren para nada, pero esta es la información que quieren. Al 2 de 01 le va esta vivienda. Al 2 con el 2, el 3, así. ¿Qué hago? Pues me cojo mis habitaciones, cojo la información del departamento y le digo, ¿en qué lugar de la lista está este código? 3 de 26. Con InDesor lo busco aquí y me hago el 3 de 26 en el puesto número 11, en el puesto número 13 el 3 de 27. Así, 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 así. Tengo todos los órdenes en qué lugar ocupa en la lista del EXTEN. Y ahora le digo que me ordene que me coja el código que está ubicado en este lugar y me lo coge. Entonces, ahora tengo dos listas ordenadas, cada departamento, con el tipo de vivienda que le corresponde y vinculado con la lista de habitaciones que tengo. Y esto tú te lo hiciste en la segunda semana de Dynamo Radica Pro. Esto lo estuve yo mascando, porque al principio no me salía, ¿eh? Pero ya después sí, ya después sí, 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 en la segunda o tercera semana, no, más adelante, fue la tercera semana. La tercera. Pero yo no me salía, al principio hice chapuza. Chapuza, chapucé un poco, intenté más o menos, conforme iba avanzando, sabía que lo podía conseguir y yo le decía, déjame un momento, déjame un tiempo, te lo voy a sacar, te lo voy a sacar, porque yo sabía que lo iba a sacar. Pero claro, todavía no tenía las armas a tope, no había terminado, ni estaba en el... Cuando ya llegué, fue cuando dije, claro, ahí, pero primero hice chapuza, pero chapuza no la enseñé. Claro, la chapuza es, claro, es un Dynamo mucho más elaborado, mucho más de repetir lista, hasta conseguir lo que yo quería. Pero hasta que di con el tema de la Excel, que ya ahí sí, ahí ya trae la información de la Excel, pues la que quitó un montón del trabajo que había tenido, eso ya fue... Entonces seguimos, yo ya teniendo esta información ordenada, pues le pasaba al parámetro tipo de vivienda y al parámetro tipo de habitación, que traía el nombre, y el nombre, como he dicho antes, lo pasaba al tipo de habitación. Y ya el tipo de vivienda, pues le pasaba la vivienda ordenada, porque ya la he ordenado, por ingresado, entonces ya la tenía ordenada. Así que ya tenía en el Dynamo la información ordenada, el tipo de habitación y el tipo de vivienda. Cojo esos dos valores, tipo de vivienda y tipo de habitación, los uno, los combino, se los vuelvo a meter al nombre. Le llevabas otras dadas a las habitaciones, al final. Le traslada a las habitaciones. Entonces, este de aquí, le voy a dar a correr. Ahora, una vez hecho, ya directamente tengo todas las habitaciones. Ese es el que no tenía el Dynamo hecho, pues esto es lo que ya lo tiene resuelto. ¿Cuánto tarda? No, no. Esto no, pero cuando tenía toda la vivienda es mucho más, ¿no? Pero ¿cuánto tarda? Pues en hacer el Dynamo, claro, de hecho, un periodo de formación, pero de hecho ya lo domino yo. Bueno, si tengo que hacer un Dynamo como este, parecido, que te pide gestionar la información y tal, pues tarda lo que, pues tarda. Puede tardar media hora, una hora, dos horas, depende de lo que te estén pidiendo. Pero ¿cuánto hubiera tardado si tienes que hacerlo esto a mano? Sí, para desesperarte. No, no, la verdad que, chapo, o sea, lo importante es que lo utilices. Pues yo, Luisa, muy contenta porque cuando yo me di cuenta del potencial que tenía, no solamente para hacer cosas maravillosas, sino para el trabajo del día a día y eso, yo me quedé súper contenta. Además, que te lo enseña muy bien, está muy bien explicado, hace trabajar. Jope, hacemos trabajar, es verdad. O sea, y de hecho hay gente que dice que se apunta por la sangre. O sea, es una vez que... Pero es que si no lo pones en práctica, ¿cómo vas a aprender? O sea, no es simple nada hacer un curso y que me veas lo maravilloso que yo domino Dynamo, lo tienes que hacer tú, para aprender tú. Y de hecho, ahora que ya tú has aprendido y que ya sabes manejarlo, ahora supongo que lo estarás usando para múltiples cosas en tu día a día. ¿Para qué más, aparte de esto, lo estás usando en tu día a día? A todo, ya cojo, ya cojo, estoy modelando, haciendo algo y hago mis micro Dynamo, nada más que para una tontería, pero es para cogerle prácticas. Ya nombrar cosas, nombrar parámetros, todo. Entiendo que en un modelo pequeño dicen, no te merece la pena, pero cuanto más veces lo hago, mejor. Porque más prácticas le coges y más rapidito lo haces. Para modelar, para nombrar, para pasar parámetros, para gestionar la información, para obtener la información, pasarla a Excel, para leer de Excel y pasarlo al modelo. Eso me ha encantado, yo no conocía esa funcionalidad, eso me ha encantado. Para traer mediciones, para modelar también, el modelado automático a base de un boceto. O sea, que no lo usas para la compra, pero... Para hacer la compra o no, pero para todo lo demás. A mi tele la ha acabado, las habitaciones, luego tú lo tienes que... pero eso es una pasada. Y una pregunta, ya que tú has empezado hace poco, me gustaría saber qué consejos le darías tú a alguien que está ahora mismo pensando en empezar a automatizar con Bing. ¿Consejos? Me lo estoy planteando... Sin miedo, sin miedo, sin miedo, nada sin miedo. Que a la programación y a la informática no hay que tenerle miedo. Eso es como aprender una lengua. Es que se le tiene mucho miedo aprender a los idiomas desconocidos, se le tiene mucho miedo. A la programación se le parece que es algo que no es alcanzable nada más que para un informático. No es así. Habrá cosas que serán, evidentemente, específicas para que un informático las pueda desarrollar. Yo no te digo que te vayas a meter a ser informático. Cada persona tiene su campo de trabajo. Pero que una persona que se dedica a la arquitectura pueda resolver su trabajo de una manera más ágil y más viable, utilizando la programación, sin miedo, es como todo. Es como cuando pasamos de la mesa de dibujo al CAD, cuando estamos pasando del CAD al REVIT. Ahora hay que pasar de REVIT a programación. Mi consejo, que no hay miedo, que con paciencia y dedicación, ¿qué se hace? Eso es. Poquito a poquito. Que no necesitas ser un portento para conseguir hacer cosas así. Buen consejo. O sea, que se lancen y que se atrevan, ¿no? Sí, que se atrevan. Es una para mí, no es. Es para el que quiera. Vale, ahora que me has hablado un poco de los consejos que le das a alguien que empezaría y ahora desde tu visión de alguien que ya sabe. ¿Tú qué cambio de concepción has notado desde el momento que empezaste o que te planteaste empezar a trabajar con Dynamo hasta ahora? O sea, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar? Fácil. A mí me meten un modelo gordo, gordo. Y ya no, ya no, Dios mío, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto? Las sensaciones, bueno, venga, esto hacemos un dino. Es que además lo trabajas con, yo personalmente, a mí que me gusta, pero con más ilusión. Trabajo con más ilusión, me ha generado ilusión. Sí, sí, porque ya sé que voy a tener más tiempo en hacer otras cosas y ya sé que... Que se pierde el miedo a eso y... Vale, genial, genial. Me alegro mucho de ese cambio de concepción porque los proyectos grandes además que son súper divertidos. Sí, pero sí, sabes de estas cosillas. Sí, sabes. Sí, sabes. Si no quieres hundirte en la miseria. Eso es... Tienes toda razón. O sea, yo tengo gente que todavía lo hace a mano todo esto de cambiar los nombres y dicen, es que el rey me supera. O sea, que me alegro mucho que tú ese problema ya... Chao. Sí. Vale. ¿Y qué es lo mejor de trabajar con automatización y qué es lo peor para ti de trabajar con automatización? Lo mejor es el tiempo. Que te da tiempo. Que te da tiempo. Los cafés. Que pierdes el miedo. Que te... Tienes como la sensación de que controlas más. Que te empodera ante la informática. Te... Te permite decir, bueno, eso es lo que tú has dicho antes, esto me lo pongo yo, esto ya le meto yo. O sea, es una... Esa es lo mejor que tienes. Que aquí no hay miedo. Yo me pongo... Luego, lo peor. Esto va de... Van casados, lo peor. Cuando no te sale. ¿Por qué no te sale? Entonces no hay... No viene ese... Dices, mira, esto no te sale por esto. ¿Por qué? Pero cuando sí te sale... Eso. Pero cuando no te sale, la desesperación. El no saber por qué no te sale. Porque, claro, lo he dicho antes, ser informático no somos. O sea, a ver, tripar un... Un programa, no... Yo no, por lo menos yo no lo sé. Pero si... Con ciertos conceptos... Puedes automatizar y puedes hacer que las cosas sean fiables. Yo no me equivoco. Yo traigo una medición, yo no me he equivocado. No me he dejado atrás. Seguridad. Es lo... Seguridad. Pero si a algún punto tienes dudas, usa el grupo de Facebook. Sí, sí, sí. O sea, posteano. Yo, conforme me han ido surgiendo, pues soy cabezona y la voy ya machacando y resolviendo y estrellándome y demás. Tengo una forma de aprender que prefiero machacarme ya cuando ya de la edad no, pues ya entonces. Pero prefiero machacarme porque creo que es una manera de... A mí me ha funcionado siempre. Soy muy autodidacta y así a base de chocar. Ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, si algo no te sale, es mejor que primero intentes por tu cuenta y te empeñes en que salga. Porque si no pasas ese proceso, no aprendes. Es como... Directamente pregunto y ya está en el grupo. Pues no, evidentemente tienes que buscar de las castañas. Pero bueno, también... O sea, yo entiendo que estáis empezando. A mí me hubiera encantado tener a alguien que me pudiera responder. Y oye, para eso también estamos. O sea, que si en algún punto estás ahí atascada... Además que ahora como ya más gente vais terminando, ¿no? Bueno, que esta... Te tengo que decir que solo dos de vosotras lo habéis terminado. Pero que ya más gente lo irá terminando y unos a otros te puedes ayudar, ¿no? Y aporta. Pero bueno, yo también me he encontrado online preguntando en los foros. Y da mucha sensación de... Eso es lo que dices, de cuando no te sale. Es decir, ¿a quién pregunto? Porque ahora mismo... Bueno, ¿yo por qué tengo esa facilidad de preguntar en inglés? Pero si no, no puedo preguntar a nadie, ¿sabes? Es un poco... Me parece un buen punto. Ok. Pues ya, me queda una preguntía. Ya que tú estás colaborando con distintos estudios en Andalucía, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué piensas que ahora mismo podrías aportar a una empresa? Bueno, aparte de cómo tienen que contactar contigo, por ejemplo. Si quieren que les apoyes y tienen un proyecto BIM y no... Y quieren contar con tu experiencia y contigo como experta. O sea, ¿qué tendrían que hacer? ¿Y tú qué les podrías aportar? Hombre, no te voy a vender yo aquí que yo sepa de todo porque yo me considero una persona todavía en formación. Yo no soy todavía ahí una... Bueno, en formación, pero ya resuelves problemas bastante... Sí, sí. Otra gente ahora mismo resuelve esto y yo creo que la mayoría con el BIM estamos en formación y me incluyo, ¿eh? Pero ofrecer, resolver en menos tiempo lo que le hubiera llevado más tiempo. Saber por qué son las cosas, para qué se ponen y para qué sirven. No se modela así a lo loco. No se puede modelar a lo loco. Si tú estás... Yo tengo experiencia porque yo he estado en obra, porque yo he certificado, porque yo he medido, porque... ¿Sabes? No se puede modelar. BIM no es... Me lío aquí a modelar a lo loco. Y qué bonito me ha quedado... Que también, que es otro uso. Qué bonito me ha quedado porque renderizo y demás. Que también es otro uso. ¿Por qué no? Sí, sí. Pero, ¿para qué quieres tú el modelo? Pues tú necesitas modelar así. Es una de las cosas que yo me he preocupado mucho de aprender. ¿Para qué lo quiero y qué necesito? Primero tienes que destripar la plataforma de modelado, saber qué herramientas te ofrece. Luego, aprender Dynamo para poder exprimir al máximo esa plataforma y luego saber modelar con criterio. No se modelar las cosas a lo loco. Que si yo estuviera allí... Yo no sé exactamente dónde estás. ¿Qué digo, Andalucía? Yo estoy en Córdoba. En un pueblo de Córdoba. ¿Qué se va a dar? Sí. Sí, en Córdoba. Y no tengo ni idea de cómo empezar. Pues puedo llamarte y decirte, oye, mira, vamos a empezar un proyecto con BIM, en concreto con Revit. Creo que tú de esto sabes porque has trabajado ya con ello. Incluso has estado en obra, has certificado y entiendes cómo funciona el proceso. ¿Puedo contar contigo? Claro. Vale, ok. Ok. Y podrías aportar muchísima velocidad, conocimiento y experiencia de obras en las que... Y que el modelado luego sirva para que no se quede tampoco en un casco, termine de modelar. Aquí se quedó el modelo. Es una lástima. Hay mucho trabajo ahí para que se quede eso sin explotar. Sin explotar y sin usar. Y sin usar, hay que seguir con las constructoras trabajando y hay que seguir con la personal de mantenimiento trabajando. Y queda mucho por delante. Pero los modelos no pueden morir cuando se entrega un proyecto. Hay mucho trabajo, mucha información. Y luego, es que una información que te puede servir mucho más adelante. Sabiendo también gestionarla, ¿eh? No todo es... Para mantenimiento, ¿no? Estamos hablando de la gestión y el mantenimiento del inmueble. Que eso todavía está verde. Todo el mundo habla de ello, pero... Sí. Supongo que llegará más pronto que tarde. Cuando llegue, aquí estaremos. Estamos ahí a pie de cañón. Te hago una última pregunta. Esta ya por total curiosidad. Si tú tuvieras que quedarte con algo que te haya encantado de hacer DynamoLetra Pro, ¿con qué sería? ¿O con qué sensación? ¿O con qué...? ¿Sabes? Esto ya es por curiosidad total. Sí. ¿Con qué me quedaría? Sí. ¿De que te haya llamado la atención? ¿O que me dijeras, está loca, qué me está contando? Eso, eso. Con la profesora. Me ha llamado mucho la atención la forma de hacernos trabajar. O sea, eso. Es como es... Sí, sí, eso. La caña que das... ¿La caña? Sí, sí, sí. Porque, claro, es una cosa que tú empiezas y dices, ¡ay, madre mía! Pero esto... Pero tú sabes animar para seguir y entonces me ha gustado mucho. Porque con los retos... Venga, un reto. Y el enfoque que tienes de... Venga, a ver si sacas esto. Pero luego dices, pero bueno, venga, luego te ayudo. Y no, si te vas a trancar y no, pero bueno. Pero sí, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Me quedo con la metodología. Bueno, la bondad del programa ya la he dicho, pero... Con los retos. Con lo de ponerme a prueba. Sí, con lo de ponerme a prueba. Con lo de poner a prueba. Para el vídeo, no sigas. Quieto. Recuerdo esto. Te quedas así diciendo, venga, paro el vídeo, lo intento. Y al día siguiente dices, diez minutos. Diez minutos. Pero no, no, te lo digo de buen rollo. No, muy bien. Porque a mí como me gusta siempre trabajar así, en plan reto, esto lo hago yo, esto lo hago un pros a otro... Pero estoy acostumbrado a hacerlo así de siempre, pues me ha gustado el enfoque mucho. Hombre, sois pros. Sois pros. Tendremos que poner los retos a nivel de pros. ¿No vamos a hacer...? Pero a nivel de pros, pero a nivel de pros. No, pues me alegro, porque a veces dices, como igual me estoy pasando a otros pueblos. No, pero me alegro muchísimo a Alicia, porque tú eres una persona que además es que te gustan los retos y entonces, no, de hecho no tengo nada más que decir. Es la de las primeras personas que ha conseguido terminar el reto y he desentrado a ello. Y me ha encantado poder hablar contigo hoy. Ya veis. Y nada, espero que toda la gente de Estudios 3D que hayáis conocido a Alicia, sepáis el esfuerzo que supone el Dynamo que os ha enseñado y que encima ha venido aquí un... Estamos en julio, en vez de estar aquí en la vestidita, se pone a hablar con vosotros y que os haya enseñado el trabajo que ha hecho. Y te doy las gracias, Alicia, por hablar conmigo y por enseñar tu trabajo y por tener esa generosidad. Gracias a ti por tu generosidad. Más bien a ti, a vosotros, a vuestro equipo por la generosidad, por el magnífico programa de formación y cómo lo habéis enfocado. Muchísimas gracias, porque de eso no hay y se valora mucho. Gracias a ti. Y si no estuvieras tú para recibirlo y hay gente dispuesta a afrontar retos, sería imposible. Así que, encantadísima. ¿Puedes seguir conmigo? Hasta luego, jefes del BIM. Venga, vale, venga, vamos. Bueno, pues, una, dos, tres, hasta luego, jefes del BIM.